Establecimientos educativos, a cada uno de aquellos que año a año nos damos cita aquí, quiero saludar especialmente a quienes tuvieron un rol importante en todo el proceso tan, pero tan largo y tedioso que tuvieron que sufrir y soportar sus familiares y que también algunos acompañamos como pudimos. Quiero reconocer la presencia del doctor Marcelo López Arias, que tanto ha trabajado para pelear porque haya justicia, y naturalmente a Matías Duarte, que tuvo un rol preponderante el año pasado en lograr lo que fue la coronación de treinta y pico años de lucha de su familia y de mucha gente. Tiene, como lo dijo Fernando recién, algo especial. Que esté acá el titular de la quinta brigada, el general López, muchísimas gracias para nosotros. Es un honor que usted, que el jefe de policía de la provincia, el comisario general Lami, estén aquí hoy presentes acompañándonos. Porque Rabone requería, no solo que haya justicia, sino también que el máximo responsable de las fuerzas militares en la provincia esté en su homenaje, el jefe de policía lo esté, junto como corresponde, con sus familiares, con la presidenta de la juventud peronista, con los diputados, los senadores, todos los que tenemos responsabilidad institucional, particularmente saludo a Rubén Fortuny, más allá de su cargo, por su pertenencia a esta causa, y a todos, a cada uno de aquellos que entendemos que si bien hemos sorteado, después de muchos años, una de las fases de nuestro trabajo, que es el de la justicia, el de la memoria todavía, requiere que cada uno de nosotros sigamos sembrando eso en cada uno de los corazones de los salteños. Así como esta sombra, que año a año es más grande y abriga más del sol a aquellos que venimos, así es y debe ser la memoria de un gran hombre, que dio su vida para que esta provincia sea lo grande que nosotros queremos que sea. Nosotros sabemos, y lo sabe muy bien el Ministro de Salud que está aquí, lo que ha significado, en lo que significa la inclusión en sistema sanitario y de salud, nuestro querido doctor Miguel Dragón. Lo saben cada uno de aquellos que han visto lo que significaba volcar en la acción de gobierno lo que estaba en el imaginario colectivo de todo un pueblo, que era tener una salta con inclusión. Esas ideas que guiaron su vida, esas ideas que causaron su muerte, son el faro que nosotros debemos seguir para que esa memoria de Miguel se haga carne en la calidad de vida de cada uno de los humildes de nuestra tierra. Quiero encomendarme a cada uno de ustedes y junto con ustedes que podamos transitar por esa senda que haga que la memoria de Miguel construya la salta que nos debemos. No quiero terminar sin traer un especial saludo de quien se comunicara conmigo este fin de semana que me pidió que le transmita a su familia y al pueblo de Salta las salutaciones y el reconocimiento por el esfuerzo hecho de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que me pidió que conserte con los familiares, recién lo hablaba con Fernando, para que la semana que viene, en la Semana de la Memoria, pueda la Presidenta recibir a Clotilde, a su familia, en la Casa Rosada como corresponde, a quienes han durante tantos años bregado y luchado por esa causa que fue posible lograr gracias a que en la Argentina hubo corazones que no se quebraron durante décadas, pero esencialmente hubo un señor que llevó a ser Presidente de la Nación, el doctor Néstor Kirchner, que garantizó desde su compromiso que podamos anular leyes que impedían avanzar en los juzgamientos que hemos podido lograr y que todavía se siguen haciendo en distintos lugares de la Argentina. El reconocimiento a todos los hombres y mujeres que están, y también esencialmente a todos ellos que no están y que nos transmitieron a nosotros lo que significó Miguel Laguna. Muchísimas gracias. Se realiza a continuación el retiro de las banderas.